Hola, soy el Pulga y quería felicitar por los 100 años al Estadio Monumental de Atlético Tucumán. Espero que disfruten mucho de este gran evento que seguramente estará repleto, como en cada partido que les toca disfrutar. Así que nada, y decirles y contarles de que uno vivió un momento muy lindo en la institución, en ese campo de juego, en ese estadio tan hermoso, y que siempre va a estar en el corazón mío porque es mi segunda casa, así que nada, un beso grande, disfruten mucho y pasen al lino. Hola a todo el pueblo de Cano, soy Leandro Díaz, quiero dejarles mi saludo por el aniversario de nuestro José Fierro, desearles lo mejor, gracias por haberme permitido ser parte de ustedes en algún momento, sé que en algún momento voy a volver, pasamos cosas muy lindas, ojalá lo se vuelva a repetir. Un beso grande, un saludo a toda la gente, y siempre esto delante de todo. Abrazo. Hola, soy Fernando Gaucho Roble, quiero saludar por su centenario al estadio del Club Atlético Tucumán, que fue testigo de muchos goles, de mucha alegría, de momento vivido, la verdad que la pasé muy lindo, mientras jugaba y cuando no también, así que quiero agradecerle a los muchachos que de una forma u otra me quisieron hacer parte del homenaje este, que van a jugar el sábado, saludar a todos los chicos que van a jugar, desearles mucha suerte y un gran abrazo a todas. Hola pueblo de Cano, soy gringo, quería dejarles un saludito por el aniversario de José Fierro, hermosos recuerdos hemos pasado ahí, y seguramente disfrutarán una fiesta hermosa, desde acá no voy a poder estar presente, pero les dejo este saludito, este cariño, se lo extraña mucho y siempre les deseo lo mejor, aguante los de acá. Hola, soy Leandro González, felices 100 años, Estadio Monumental José Fierro, que sean muchos más, saludos a toda la familia de Cana, gracias por haber compartido mucho tiempo conmigo, por dejarme ser parte de su inmensa historia, les mando un abrazo grande, y espero que estén bien y disfrutando de este momento. Hola pueblo de Cano, soy Javier Satanás Páez, bueno, quiero mandarles un abrazo muy grande, que festejen mucho en este bicentenario, sé que me hubiese gustado estar con ustedes y compartir esta hermosa fiesta con todo mi pueblo querido, pero bueno, desde acá de Buenos Aires les mando un abrazo muy grande, que pasen unas lindas fiestas y sigamos escribiendo historias en el fútbol argentino. Los quiero mucho, siempre van a estar en mi corazón, un abrazo grande para todo mi pueblo de Cano. Hola, ¿cómo están? Todos los decanos, a los cuales quiero un montón, soy Matías García, la Oveja, y bueno, de alguna manera quería estar con ustedes en este momento tan importante del centenario, hubiera dado todo por estar en el Monumental, sobre todo con mi hijo, que siempre le vivo hablando de nuestro decano querido. Bueno, les quería mostrar, esta fue la última camiseta que usé con nuestro decano, la cual no me voy a olvidar nunca de ese momento y de todo lo que he vivido con el club, todo lo que hemos logrado. Así que los quiero mucho, el recuerdo es imborrable. Pronto voy a estar por Tucumán para ir a verlos, compartir, y entrar a ese Monumental que sin duda demuestra que somos los más grandes de América y se demuestra partido a partido. Así que los quiero mucho, les mando un gran abrazo y disfruten y festejen mucho que nos lo merecemos. Chao. Buenas noches, soy Nilton Pardal, y bueno, no quería estar ausente en este festejo de los 100 años, de los que, si ustedes me lo permiten, fue mi casa, y bueno, lo de siempre, muy orgulloso de haber vestido los colores Atlético Tucumán, y ya ustedes saben que ha sido un antes y un después en mi vida, y el eterno agradecimiento a cada uno de ustedes por el apoyo que me han dado en mi época de jugador. Los quiero mucho, y bueno, que la pasen muy bien y que lo disfruten. Hola, pueblo decano, les quiero mandar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Están pasando un momento maravilloso en un nuevo aniversario del Estadio Monumental José Fierro. Desde acá de Uruguay les mando un fuerte abrazo enorme a cada uno de ustedes, y nos estaremos viendo pronto. A toda la gente de Atlético Tucumán, un abrazo grandote y felicitaciones en el festejo, 100 años de Fierro, que lo disfruten. Acá desde lejos me están brindando también junto a ustedes. Les mando un abrazo grandote, los quiero mucho. Y esperemos que aparezca un Fierro 2, más grande y más cosa, que supera a todos los estadios que hay allá en el norte y a todos los estadios de la Argentina. Les mando un abrazo grandote y contento porque están festejando. Los quiero mucho, los quiero mucho. No se olviden, unidos hasta la muerte. Durante la semana podemos discutir, durante el partido podemos alentar, solamente alentar. Un abrazo, chau, chau, que les vaya bien. Hola, ¿cómo les va? Soy el Laucha. Bueno, quería mandarles un saludo muy especial a todos, brindarles la distancia por este nuevo cumple del José Fierro, 100 añitos. Mandarle un abrazo gigante a todos. Agradecerles por el cariño de siempre. Saben que es mutuo. Y como siempre, aguanten los de acá. Un abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!